¿Qué es el autódromo? Agradecemos al gobierno de la provincia también, obviamente, porque son los que hicieron la inversión, pero va a producir un antes y un después en Concepción del Uruguay el turismo de carretera y el autódromo en general con la construcción de este autódromo. Te vemos en todas las carreras, en todos los boxes. Es la ventaja que tiene Río Uruguay Seguros, no estar tan adentro y por lo cual puede planificar esta carrera. ¿Pero qué crees que pueda llegar a tener distinto el turismo carretera en Concepción del Uruguay? Bueno, Concepción del Uruguay es nuestra ciudad, es una ciudad y una zona muy fierrera, por lo tanto creo que va a ser realmente un boom y van a conocer en el país lo que representa nuestra ciudad en el turismo carretera y todas las categorías. Tal es así que vos lo viste en la conferencia de prensa, que no solamente estuvieron los dirigentes y los pilotos, sino todo el periodismo de la provincia como los directivos de las categorías zonales y provinciales. Eso representa mucha importancia para nuestra ciudad y para la provincia. En danza, yo recién se lo contaba a Hugo Mazacanes cuando tenía la oportunidad de hablar con él, hay una frase muy famosa que es, no es el mejor bailarín el que tiene mejor técnica, sino el que mayor pasión le pone. Hoy el turismo carretera llega a Concepción del Uruguay por esa gran pasión que pone Río Uruguay Seguros. No sé quién de los dos quiere contestarla. Yo creo que es, no solamente Río Uruguay, sino todo el pueblo de Concepción del Uruguay que pone esa gran pasión. Además, desde la fórmula entrerriana y de muchos antes, mucho antes, porque el padre del contador Godoy también participó en las rutas entrerrianas corriendo, es decir, se vive esa pasión permanentemente y teniendo pilotos como los hermanos Bonelli también. Pero también, eso nos lleva a una lucha y a una pasión y a seguir el automovilismo. Decía usted en la conferencia el gran trabajo del personal de Río Uruguay Seguros que hoy por la conferencia de prensa no suspendió el trabajo, sino que se unió al trabajo de la conferencia. ¿Cómo lo están viviendo desde adentro? Igual que nosotros, igual que nosotros dos, digo. Acá no hay distincos en ese sentido, hay un alto compromiso de todo trabajador o trabajadora de Río Uruguay, porque nosotros trabajamos mucho esta cuestión de interacción, de integración, de integración generacional. Acá, recién entrado con 20 años, comparte con una persona de 60 y que se está jubilando, y lo hace, pero con un trabajo científico. Nosotros eso no lo dejamos al azar. Tenemos sociólogos, psicólogos trabajando en estos aspectos. Entonces, esto no es casualidad, no es que la gente estaba ahí porque había un espectáculo. Estaba allí porque tenía ganas de compartir y porque sabe que está siendo partícipe de algo y por eso se compromete. Entonces, los resultados también van a ser diferentes en ese sentido. Nico Bonelli dijo, prácticamente no puedo dormir a la noche. ¿Cómo estás, por ejemplo, vos, Olga, o cómo está usted? ¿Pueden dormir a la noche? ¿O es tanta la ansiedad de que llegue ya la carrera que decimos, bueno, no dormimos, seguimos de largo? La verdad que trabajamos más horas, es cierto, pero con una alegría por tener esta categoría aquí. que quizás las pocas horas de sueño que tenemos no las sentimos, porque nos levantamos con el mismo ímpetu y la misma fuerza para seguir durante todo el día trabajando en esto, y que sea realmente una fiesta y que sea lo mejor posible, no solamente para la gente de Concepción Uruguay, sino para toda la gente que va a venir de diferentes partes del país. La última vez que hablé con usted, que le hice una nota, le planteé la idea de si podemos decir que esta carrera es el bebé de Río Uruguay Seguro. ¿En qué etapa está este bebé? ¿Ya salió a la luz? ¿Está creciendo? ¿Está caminando? ¿Cómo lo puede ver? No, está naciendo. En el sentido de la carrera, como dijeron los pilotos, ¿no? El circuito es nuevo para todos, nadie lo conoce. Nosotros vamos a vivir una experiencia que, por otra parte, es parte, va a la redundancia, como consecuencia de nuestro trabajo, pero fundamentalmente porque alguien hizo el autódromo, y porque el municipio se ha comportado muy bien en hacer las tareas que, aledañas, en los lugares aledaños al autódromo, que van a dejar preparado para que la gente pueda entrar y salir como no nos imaginamos que iba a ser hace un mes o dos meses atrás. Eso parecía un lugar inhabitable y iba a terminar siendo un lugar fantástico, hasta turístico, en la ciudad de Concepción de Uruguay. Así que lo que sí queremos nosotros es hacerlo caminar este bebé. Y que el día de mañana esto sea un epicentro del desarrollo económico también, porque el deporte genera crecimiento económico. Bueno, con historia de fondo podemos ver en el cuadro el compromiso con el automovilismo, con el turismo carretera, con la CTC. La verdad que les agradezco desde parte de la CTC por abrirnos las puertas y obviamente espero que sea una gran fiesta. Gracias.